¿Qué te preocupa por el tiempo? Lo primero fue que nos propusieron un aumento salarial hace dos años y nunca llegó. Segundo, luego de un tiempo, en dos semanas para acá se inventaron, trabajaron dos emisiones los fines de semana sin aumento salarial, sin horas extras, sin aumento de las dietas cuando vayamos a viajar al interior. Ante esa situación nosotros nos opusimos, nos opusimos tajantemente, y dijimos, no, si ustedes van a aumentar las horas de trabajo, ustedes tienen que aumentar el salario, ustedes tienen que mejorar las condiciones. Un salario promedio de uno o doce mil pesos dentro del departamento, es decir, era muy trágico. Explícame, ¿el salario de un empleado de Telenoticias de tu categoría? Sí, el periodista, el salario periodista promedio está alrededor de doce mil pesos. Es decir, que estamos hablando de menos de trescientos dólares, estamos hablando para que está en el extranjero. Ante esa situación nosotros enviamos una comunicación, pedimos reuniones, hubo una reunión donde solamente se oyó un solo lado, y entonces el señor Miguel Febles y Roberto Cabada decidieron retirarnos nosotros de la empresa. Esa es la situación, sencillamente. Sabemos que esos son los riesgos de ser periodista, y más cuando tú eres periodista asalariado de una empresa grande. Esos son los riesgos. Forman parte del riesgo diario del diarismo, del reporterismo. También hay que ponerle el riesgo de ser echado de la empresa sin importar tu aporte, porque sencillamente otros lo vendrán a hacer, ellos consideran que hay otros que lo pueden hacer y lo van a hacer también, y por eso nos separaron. Ahora, después de tantos años tú arriesgando tu vida en Telenoticia, una empresa del grupo Corripio, del Pepín Corripio, ¿cómo tú te sientes? Mira, yo me siento bien, es decir, el deber cumplido. Particularmente yo, las cosas que hago, que hice y que voy a hacer, no es para pasar factura. Es decir, eso ellos lo tienen claro. Yo no soy persona de pasar factura. Ahora bien, lo lamentable es que otros compañeros que quedan aquí van a quedar en condiciones, van a seguir en las mismas condiciones, en pésimas condiciones de trabajo, y ojalá que lo que nosotros hemos hecho, este sacrificio, que sí ha sido un sacrificio, sirva para sembrar una semilla, una semillita ahí que germine y que diga, bueno, nosotros pudimos, ustedes que están ahí adentro, también pueden exigir mejores condiciones de salario, exigir que se les permita mejorar la profesión, porque incluso ellos no tomaron en cuenta que yo, de manera particular, estoy haciendo un estudio los fines de semana, pagado por mí. Cuando hace dos años habían dicho que iban a pagar las especializaciones, ni eso siquiera hicieron. Entonces, lo que están ahí adentro, ellos pueden, que no se dejen a milanar, que continúen hacia adelante, que exijan sus derechos y que, bueno, que seguimos vivos. José Rivas, ahora, tú en esta posición, ¿cuál es el punto de vista en relación a la situación actual del periodismo en la República Dominicana? Bueno, que, por ejemplo, ese riesgo que nosotros tomamos, debemos de mejorar. Lamentablemente, no tenemos un colegio de periodistas fuertes, no tenemos un sindicato representativo. Esos son los puntos que hay que mejorar, que tenemos que reinventarnos, tenemos que reinventarnos, hacer nuestra empresa, pequeñas empresas, comenzar a ser más independientes para que, en términos económicos, no tengamos que estar dependiendo de los grandes emporios y que, además, eso te sirve para tú tener tu propio medio de comunicación, que si se puede, tú eres un ejemplo, Robert. ¿Realmente en la República Dominicana ahora hay libertad de prensa? Bueno, propiamente he dicho libertad de prensa, en términos de que no estamos como los 12 años, hace 30 años, 12 años, 10 años, no, no. Eso se ha ido superando. Ahora bien, la libertad de prensa está por debajo de la libertad de empresa. Entonces, ellos son los dueños. ¿Nos cancelaron? Amén. Todo va a seguir normal. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa está muy por debajo de la libertad de prensa.